Y esta va para ti, corazón de hielo El genio de la cuna La encontré, la encontré de la manera más sencilla que se pueda imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un flash Platicamos, coincidimos con la idea que la vida hay que usar La besé, la besé poco a poquito, mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temeroso lo ignoramos y seguimos sin parar Con mi labio recorrí todo su cuerpo y de pronto sus quemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente nos sacábamos las ganas Inconsciente recostado imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraño la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y allá hasta ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la elección que se llevó mi corazón Hoy yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe conmigo Y fue así, un poquito extraño la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y allá hasta ella conocí lo que es amor Y fue así, lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la elección que se llevó mi corazón Hoy yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor no existe conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.